Elegimos esta vez llanuras de alderos. Y si sois ingleses, alderos plines. ¿Cesta de atención? No, 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 no. Salida al exterior. Truquito, vamos a poner un truquito. Más grande. Pequeño. Vamos allá. Va a salir un sonidillo un poco desagradable, pero por un momento lo tendréis que aguantar. ¿Te has tirado el pedo? No, suena medio desagradable, ya lo he pasado hoy. Con un compañero del equipo de sus pedos rivalos, revívele rápidamente usando el Bakú. El Bakú. Cuatro mil. Y eso es el sonidillo desagradable. ¿A qué es desagradable? Bueno, no me podéis hablar porque esto es solo un vídeo, pero si te parece desagradable, haced otro vídeo donde ponga. ¡Eres agradable! Vaya, fíjate en este sitio. La caramera está estropeada. Hola, no vuelo. ¿Salimos con los trajes y los arros? ¿Es lo mismo cuando nos rescaten? Nosotro rescataré. Si necesitáis armas, acceded a una de estas cápsulas y enviadlo a tus trenes. Teletransportaremos el material a la superfície. Busca un sitio seguro en agua y la noto. Te sacaremos de esta roca. En cuanto a ti, te estoy vigilando. Me quedo... Vamos allá. Chicos, esto es de anunas reales. Me he cogido una. También. He cogido una. Adentro. Cojo la grande y tú la otra grande. Vale. Las máquinas de habitadores están desplazando la canina. Salidme. Yo os guiaré. Si habéis terminado el juego, me ha dejado hasta la botaza. Sabréis quién es esa. Es Susi. Este es mi. He cogido el blaster, Tony. Voy a valentizar a estos enemigos. ¿Vale, papá? Vale. Pues que no dejan de perseguirme. No, no les ataques, que los voy a valentizar. Mira, yo lo dejo a mi. Venga, tú lo ralentizas y yo lo dejo. Ay, me he quedado sin munición, pero solo tengo cuatro. Es la arma especial. Por eso me he quedado sin munición ya. Tenemos una armita pequeña, ¿verdad? Mira que agarré este tan minúsculo. Mira que lanzaban armas minúsculas. Vamos a avanzar. Es que nunca he probado el modo pequeño de ambas, pero no es me... Y cómo serán los solo town pequeños. Ahora cuando tengamos que defenderlos, sacamos los solo town pequeños. ¿Vale? Necesitas saber para sobrevivir en un entorno a alguien que tiene hostil. ¿Por qué no nos dejan los town? Ah, será que... Mira, han tan pequeños. Adentro. ¿Hacemos town? Sí, tú coge tu town. Mira que town no es muy oscuro. Uno, dos y tres. No, esto es que nos traigan de golpes normales. Es mejor para nosotros. Ahora, uno, dos y... No, 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 hay que estar cerca. Hay que estar cerca. Yo creo que no es para hacer una buena. Uno, dos y... Tres. Ojo, me quedé sin munición. Yo no. Es que como antes la utilizaste, debes ahorrar munición. Había una explosiva ahí. Aquí hay un desafío. Aquí está el desafío. Me voy a cargar eso. Ajá. Aquí hay munición. Coge munición. Y vamos a por el primer desafío de criaturas. Este es el primero de todos. O sea que... No, no, no. Es que hay una detrás. Es que hay una detrás. No, no. Este es el primero de todos. Bienvenidos a mi laboratorio. Soy el doctor Flumbus Carl. Y estáis en mi laboratorio de armas de rey. La zona cero de la guerra para los contadores coleccionistas tenemos. Los voluntarios que completan mi rigurosas pruebas, recibirán pitones y acelerarán mi proyecto secreto de nombre, último recurso. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Muy sencillo. Señora buena, su profesor de prueba. Como muestra de acento, bosque ronda... Este es el primero. Uno de los fáciles. ¿Estás pequeña? Ah... ¿A qué es minúsculo? ¿Qué es minúsculo? ¿Hasta dos amigos? ¿Hasta otra? Nada, doctor... ¿Es guapo o no es guapo? No es guapo. 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 Gracias por ver el video